...a una de las voces que se ha paseado por muchos escenarios, por muchos prosenios del Departamento del Meta y Colombia y que ha sido una de las jovencitas que nació en el festival, en el concurso de El Visario El Rey y antes de que el tiempo siga corriendo, aquí le voy a presentar a la bella y juvenil y hermosa cantante de Acacias, Mónica Pérez 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 Mónica Mónica Pérez 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 Ay mi gabán, ay gabancito Ay mi gabán, gabán, ay gabancito Yo también sufrí bastante cuando perdí mi amorcito Por la verde inmensidad de llano que ha crecido Viene cruzando un gabán por rumbo desconocido Sube la triste y leve para estar tanto camino Va despertando caminos y usando la soledad del horizonte perdido Va detrás de su gabana que con otro se le ha ido Ay mi gabán, ay gabancito Ay mi gabán, gabán, ay gabancito Yo también sufrí bastante cuando perdí mi amorcito Muchas gracias. Buenas noches para todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Recibiendo primero que todo a Dios Padre Todopoderoso A Nuestra Virgencita María por esta oportunidad tan bella Que me da de estar aquí con ustedes Y segundo a nuestro alcalde Carlos Plata, su señora esposa Gracias por esta magnífica oportunidad Dios me los bendiga Y que sigan apoyando este joropo Como en esta oportunidad Muchas gracias Este homenaje que le hacemos hoy A la cultura llanera Y que muchos de los colegas acasireños Están aquí representando Nuestra insignia, nuestra cultura Gracias